Nos encontramos en esta linda tarde de aquí con la gente del teatro, obviamente, como hacemos cada año, Nico y Leo nos van a contar, bueno, ¿cómo se preparan para este año? Porque me imagino que vienen con todo, la cuestión epidemiológica está bastante más tranquila, así que bueno, cuéntenme qué van a ofrecer este año. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, con muchas ganas, con mucha ansiedad, porque bueno, parece que vamos a arrancar el año de una manera más normal, así que bueno, estamos abriendo los cupos para los diferentes talleres de teatro, que nuevamente va a haber para todas las edades, a partir de los 4 años, hasta la edad que quieran, así que bueno, nos tiene muy contentos también eso. Bueno, cuéntenme un poco, digo, los horarios que van a manejar, si hay un cupo limitado, ¿quiénes son, además de ustedes dos, los que van a dictar las clases? Bueno, cuento un toque de los horarios, que son muy similares a los del año pasado, pero bueno, si se suma alguien nuevo, los volvemos a repetir, es los días jueves, de 5 y media a 6 y media, el grupo de 4, 5 y 6 años, de 7 y media a 9 de la noche, es el grupo de adolescentes, inicial, digamos, por si alguien se suma, si nunca hizo teatro, está ese grupo, y a partir de las 9 de la noche, el grupo de adultos. Después, los días viernes, continuamos con los de 7 a 11 años, de 18 a 19, y de 19, 30 a 21, el grupo de adolescentes avanzado, que ya vienen trabajando hace un par de años. Perfecto. Bueno, Leo, contame más sobre esto, y sobre todo, bueno, nada, cómo se trabaja, un poco del contenido, quiero saber también. Bien, perfecto. Bueno, los docentes que estamos a cargo de los talleres, para los más pequeños, de 4 a 6 años, está Larisa Durán, va a ser la coordinadora de ese taller, que el año pasado, la verdad que estuvo muy lindo, hicimos una muestra final, donde las familias disfrutaron mucho de la muestra, solemos hacer siempre muestras a fin de año, o clases abiertas, o muestras pedagógicas también, donde las familias pueden ver que se hacen una clase de teatro. Luego, en el grupo de niños, de 7 a 11 años, va a estar Flor Orrego, conmigo, también va a estar Nico, y luego, en el grupo de adolescentes, ya sea el nivel inicial y el avanzado, voy a estar yo, al igual que con los adultos. Tratamos de trabajar año a año, ir mejorando, digamos, la parte pedagógica, que sea escalonado los contenidos teatrales, según la edad del grupo. Y la verdad que venimos haciendo año a año una tarea muy linda, donde la familia lo puede poner en palabras, están muy contentos, igual que los niños, las niñas, los grupos de adolescentes, ya llegan, los que vienen desde el grupo de niños, llegan con un aprendizaje muy grande sobre la actividad teatral, y la verdad que estamos muy contentos con eso, porque es un lugar para venir a disfrutarlo, para venir a divertirse, y también para venir a aprender. Bueno, quiero saber dos cosas, digo, ¿dónde estamos? Porque hay gente que tal vez se quiere sumar, no sabe dónde están dictando estas clases, y ¿cuándo arrancan? Bien, bueno, estamos en el primer piso del Club Compañía, que funciona la cooperativa de teatro independiente, dentro de ese marco damos los talleres de Suti, que es esto que estábamos contando con Leo, y arrancamos ya la primera semana de marzo, así que el jueves, si no me confundo, es jueves 3 y viernes 4, ya arrancan las clases, son las primeras, así que bueno, ya estamos inscribiendo, se pueden acercar el jueves de 19 a 21, para buscar las planillas, para sacarse cualquier duda, y bueno, si no también contactarnos a nosotros, o por las redes sociales, no hay ningún inconveniente. Me acuerdo que el año pasado hacían, por lo menos para el grupo de los más chiquitos, una primera clase, para saber si les gustaban, si no, si estaban conformes, como para probar, digo, ¿eso se continúa? Sí, sigue esa dinámica, siempre tratamos, nada, porque por ahí para muchos y para muchos, es algo que por ahí no tienen ni idea, por ahí sobre todo los chiquitos, por ahí se esperan que es algo y no es, o al revés, entonces sí, siempre damos como esa facilidad, de que puedan venir a probar, digamos. Ok, entonces el jueves, ¿pueden venir los chicos? Es una dimensión previa, digamos, o sea, por el tema de los cupos, para tener una organización, pero si nos escriben, coordinamos y sí pueden venir. Ok, bueno, Leo, contame o agregame lo que quieras, o contame un poco más, sobre qué pasa cuando terminan el año, esa muestra, ¿qué hacen? ¿Cuál es el contenido de esa muestra? ¿Y qué les queda a ustedes también? Porque hay un trabajo que hace también la cooperativa Eterno Independiente. Sí, la verdad que, sí, bueno, la cooperativa lleva ya un año y medio funcionando, con SOTI estamos, que son los talleres, hace varios años que estamos trabajando de la antigua sala de CLOU, y año a año la verdad que se van sumando más niños, más niñas, la familia participa también en las muestras, y es un trabajo escalonado, ¿no? Donde lo que aprenden los niños, siguen el proceso y ya cuando llegan adolescentes, el año pasado se armó una apuesta muy linda que fue Esperando la Carrosa, en el grupo de avanzados, en el grupo de adolescentes inicial, hicieron una muestra que tuvo que ver con tres improvisaciones, que fueron creando los chicos y las chicas, los pibes y las pibes crean, mediante los contenidos que nosotros vamos trabajando, que son principalmente lo que conforman la estructura dramática, la estructura teatral, la actuación, la puesta en escena, nosotros siempre decimos que no solo enseñamos teatro, sino también enseñamos a cómo hacer teatro independiente, para que ellos mismos puedan hacer sus obras el día de mañana. A ver que nos encanta todo lo que se logra, a pesar de todo, y con los cambios y con el esfuerzo que fue también en el contexto pandemia. Sí, totalmente. Bueno, venimos de dos años de arrancar acá, de mudarnos de sala, de ir a lo virtual, de ir a un parque, pero bueno, yo creo que el aprendizaje que nos dejó es que se puede hacer teatro en cualquier lado, y que ya hay como una especie de comunidad o de familia que acompaña a sus hijos, a sus hijas, a nosotros, y bueno, la verdad que eso, por ahí vos preguntabas, ¿qué es lo que nos deja a nosotros? Y es esa gratificación, digamos. El año pasado, todas las muestras y montajes, que si no me confundo, fueron siete, todos llenos, familias viniendo a ver a otros grupos, y la verdad que es bueno lo que venimos trabajando para eso. Nada, también trabajamos mucho también con la demanda de los grupos, digamos, de qué es lo que quieren, digamos, si bien nosotros hacemos un planeamiento, y una propuesta pedagógica, estamos todo el tiempo escuchando, y viendo qué es también lo que quieren, y lo que necesitan. Entonces, bueno, nada, medio que año a año es un desafío, y digo, ahora arrancamos, y de acá a fin de año puede terminar, digo, el año pasado fue esto, Esperando la Carrosa, que, nada, eran 14 pibes, arriba de un escenario, de 11 años a 17, con horas y horas de ensayo, de una hora, de una hora y 10, más o menos, y que bueno, nada, fue como, bueno, un éxito a nivel público, y yo creo que un éxito a nivel artístico, porque ellos pudieron desplegarse, todo lo que vienen trabajando, que algunos vienen hace 6 años. Sí, cuando llega a esa instancia, la familia sabe valorar el disfrute, de los chicos y las chicas, en el momento de actuar, donde es un momento de disfrute total, porque venimos trabajando todo el año eso, entonces es un momento ya, es una instancia más de aprendizaje, es lo que decimos, mostrar la obra frente a un público, donde se produce el fenómeno teatral. Bueno, todos invitados entonces, todas las edades invitadas, a participar este año, el que no se animó el año anterior, el que lo hace por primera vez, y los que continúan. Exactamente, no es necesario tener experiencia previa, o sea, pueden venir a probar, a jugar y aprender, y bueno, nos pueden buscar en todas las, tanto en Instagram, como en Facebook, como arroba Sotieteatro, cualquier cosa nos escriben ahí, y les sacamos las dudas que quieran. Perfecto, chicos, felicitaciones, muchas gracias. Gracias. V chopito, gracias. Gracias por ver el video.